Bienvenido, bienvenida. Soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo. Habitualmente participo en comunidades virtuales, me sumo a campañas que se plantean en la red e incluso he financiado proyectos en plataformas de micromecenazgo. Estaré por aquí para ayudarte en este curso sobre ciudadanía digital del INTEF. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es la de ser capaz de participar en línea. En este curso encontrarás diversas herramientas para hacerlo. Conocerás diversos recursos para participar en línea desde las opciones más cercanas a tu ámbito de intervención geográfico a las más lejanas. También conocerás nuevas formas de demanda social a través de plataformas especializadas y opciones de mecenazgo. Han surgido nuevas formas de participación ciudadana y en este curso veremos cuáles son sus características. Participar, precisa conocimiento y manejo de herramientas de participación. Redes sociales como Periscope surgieron desde la necesidad de transmitir en directo movilizaciones. La red permite amplificar causas y también llevar a cabo campañas de sensibilización o procesos sociales mediante los cuales se demanden cambios. Plataformas como Change.org o Abad son herramientas útiles que nos sirven de altavoz. En el ciberactivismo tenemos múltiples direcciones y formas para ejercer nuestro rol ciberactivista. Es muy habitual ver a jóvenes usando la tecnología para organizar actividades, discutir, compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican. Además, esta acción participativa se configura desde la horizontalidad y búsqueda del cambio de mentalidad. Ser ciberactivista es una forma de participar en línea, otra forma de ejercer nuestro derecho a ser ciudadanos y ciudadanas desde lo digital. Por otra parte, tenemos el crowdfunding o micromecenazgo. La red ha posibilitado recaudaciones para múltiples proyectos a través de plataformas de micromecenazgo o crowdfunding. Plantear una campaña de este tipo no sólo conlleva recaudar dinero, sino que también estimula la participación de los usuarios a través de Internet, las redes sociales para poner en contacto a los diseñadores o emprendedores con mecenas de cualquier parte del mundo. De nuevo, el ámbito geográfico queda superado. ¿Cuáles son estas plataformas? ¿Se dan ejemplos de micromecenazgo en proyectos educativos? También tenemos la posibilidad de participar en nuestra comunidad más cercana. La puesta en marcha de portales que abogan por la transparencia y que facilitan los trámites con las administraciones públicas han posibilitado una participación ciudadana más eficaz. La sencillez y la accesibilidad que aporta Internet posibilita la implicación en las decisiones de carácter general de las administraciones públicas. Incluso la tecnología ha posibilitado herramientas que facilitan la participación en sistemas tan sencillos y complejos a la vez como son las comunidades de vecinos. Múltiples son las formas de participación y seguimiento de campañas. ¿Sabías que hasta corriendo y haciendo deporte puedes colaborar con causas solidarias? Intentaremos mostrarte una variedad amplia de recursos que incrementen tu participación en línea. Te pediremos que realices un artefacto digital, vídeo o audio que plantee una campaña de participación en línea. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente incidiendo especialmente en el área 2 comunicación y colaboración del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel C1 en la competencia 2-3 participación ciudadana en línea contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Participo de forma activa en espacios virtuales relacionados con la ciudadanía digital que son de utilidad para mi profesión docente y para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Anímate a participar en línea. Hazlo en este curso. Nos vemos en las redes sociales.